Hola amigos de Youtube, bienvenidos a un nuevo video Música 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 Pues bueno amigos en esta ocasión tenemos un ejemplar nuevo, año nuevo, ejemplar nuevo, así que pues, tenemos un nuevo ejemplar, este año los reyes magos se rayaron y pues nos hicieron o nos regalaron lo que es una mantis, ahora se los voy a enseñar es otra especie a diferencia de la limbata es otro tipo de especie ahora se los voy a mostrar para que lo vean y también vamos a hacer el día de hoy vamos a empezar a hacer ya cultivos de mosca de la fruta o drosofila básicamente se conoce como drosofila o mosca de la fruta, vamos a empezar a hacer nuestros cultivos porque normalmente estas mantis consumen más que nada mosca entonces vamos a empezar ya a hacer nuestros cultivos de mosca, también vamos a empezar a criar nuestro propio alimento, ojalá y tengamos un poquito más de especies, entonces vamos a empezar a crear nosotros nuestro propio alimento para pues, tengamos por seguro que les damos un alimento de calidad y que pues, está criado 100% por nosotros que sepamos nosotros que les damos un alimento de calidad así que pues, déjenme les muestro la mantis pues bueno amigos, aquí tenemos al nuevo ejemplar es una mantis boxeadora la verdad que está muy 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 bonita déjenme se las muestro es una hembra entonces está está bastante bonita miren aquí la tenemos miren sus patitas está bastante bonita y abre también sus alitas pero ahorita no quiere abrirlas bien está bastante bonita ahí se nota entonces pues estos cuidados son básicamente como los de la limbata nada más que la diferencia es que con esta si no hay calor o no tienen calor constante no tienen tanto movimiento a diferencia de las limbata que pues se puede mantener a temperatura ambiente y sin problema tienen movimiento esa es la diferencia de la limbata a esta que si no tienen un calor o no tienen la temperatura adecuada si llegan a haber bajas pues puede no tener tanto movimiento como la limbata esa es la única diferencia su alimento es a base de grillos come más que nada la mosca de la fruta por ese motivo es que vamos a hacer nuestro propio cultivo de drosophila y este pues básicamente eso es lo que come el grillo y la mosca así que pues eso es lo que vamos a realizar el día de hoy un cultivo de mosca de la fruta pero pues este es nuestro nuevo ejemplar amigos es bastante está bastante bonita y pues es nuestra nueva adquisición iniciando el año con algo bueno una especie diferente una especie algo un poco fuera de lo común digo fuera de lo común porque pues yo normalmente he estado con limbatas y pues básicamente si la limbata es muy 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 fácil de cuidarla entonces por ese motivo es que considero que las limbatas son son buenas para iniciar con esto de las mantis entonces este pues si son son muy buenas las limbatas estas también son prácticas son fáciles de cuidar nada más que lo único es que tienes que estarle estarla cuidando que no haya bajas etc pero pues los cuidados son básicamente los mismos que los de la limbata su alimentación es la misma su alimentación es la misma a diferencia de que pues las limbata pueden comer tenebrios y cucaracha esta también puede comer tenebrio y cucaracha pero no se lo va a comer 100% como una mosca los grillos simplemente los mastican o los muerden y ya no se los comen yo digo que lo mismo pasaría con las cucarachas o los tenebrios entonces pues para tener 100% seguro de que pues va a comer la mosca 100% entonces pues este es nuestro nuevo ejemplar amigos ahorita vamos a empezar a hacer el cultivo de drosophila el cultivo de drosophila o mosca de la fruta vamos a hacer dos diferentes tipos de papillas que son las más sencillas y este pues vamos a ver que como se comporta esta pequeña y pues vamos a ver también nuestros cultivos como van progresando y todo eso entonces pues aquí está nuestro nuevo integrante nuestro nuevo ejemplar así que pues vamos a ver como como se va comportando esta pequeña así que pues la paso a su bote y vamos a hacer la papilla de la mosca de la fruta o drosophila pues bueno amigos lo que vamos a utilizar para poder realizar estos cultivos pues son cosas muy sencillas van a necesitar plátano van a necesitar vinagre vamos a hacer como les comento dos recetas una base simplemente el plátano y el vinagre esa va a ser una receta la otra receta va a ser vinagre plátano maicena y lo que es levadura también vamos a ocupar en este caso pueden utilizar rafia pueden utilizar bolsas pueden utilizar también vasos como estos pueden cortarlos y este ese es para el fin de que nosotros tengamos nuestro cultivo que tengamos todo lo que es la papilla en la parte de abajo les va a servir a las moscas como descanso para que ellas puedan descansar y puedan poner las larvas bien entonces pueden utilizar como les comento bolsas pueden utilizar rafia pueden utilizar también viruta y entre otras cosas más este que les pueda ayudar a las moscas a que puedan quedarse ahí y se puedan en este caso descansar y no estar en contacto diario con lo que es la papilla entonces por ese motivo es que vamos a utilizar ya sea bolsa rafia entre otras cosas más en este caso vamos a utilizar yo voy a utilizar es como un tipo pellón pueden utilizar pellón pueden utilizar malla también pueden utilizar es como una tipo telita que es como si fuera malla también pueden utilizar ese tipo de malla pueden utilizar servilletas pueden utilizar básicamente todo tipo de tela por ejemplo yo tengo aquí parece como un tipo pellón es normalmente el que ponen a mesas de dulces entre otras cosas esto para que va a servir va a servir para el fin de que pues vamos a ponerlo arriba de lo que es el bote y esto nos ayude a la ventilación del cultivo que el cultivo no se quede sin aire o sea el cultivo va a estar progresando progresando entonces pues más que nada para eso nos va a servir en este caso yo tengo este que es como tipo pellón y pues entra bastante bien el aire entonces pueden utilizar como les comento pellón pueden utilizar malla pueden utilizar tela también si es posible y pues en este caso yo voy a utilizar pellón obviamente las tapas en las tapas vamos a hacer un agujero para poder tapar los botes se va a tapar o se va a hacer el tapado cuando ya toda la mosca esté adentro que ya hayan puesto larvas y todo eso es cuando se va a tapar yo ahorita voy a realizar la papilla la voy a dejar ahí un tiempecito que lleguen las moscas que pongan sus larvas entonces cuando yo ya vea que hay un poco de moscas en ese momento es cuando yo voy a tapar para que se sigan dando o se sigan progresando lo que son las larvas y pues la colonia vaya creciendo normalmente ahorita las moscas que vamos a ocupar o la mosca que va a progresar en nuestros cultivos va a ser la mosca drosophila que normalmente la que está constantemente en las frutas duras con frutas maduras normalmente las moscas de la fruta lo que consumen o lo que les atrae mucho lo que materia o fruta que está en descomposición no fruta que ya está madura las moscas buscan fruta que ya está en descomposición entonces por eso motivo es que vamos a utilizar el plátano el plátano normalmente se descompone bastante rápido entonces por eso motivo es que vamos a utilizar plátano también la mosca drosophila tiene beneficios médicos la utilizan también para hacer algunas pruebas primero con las moscas antes de con los humanos entonces pues tiene varios beneficios de la mosca pues vamos a realizar esta papilla la primera que vamos a realizar va a ser como les comento la primerísima que es la más fácil simplemente es plátano vamos a utilizar un recipiente es el plátano vamos a pelar el plátano también si tienen plátano que ya está en descomposición que ya está un poco en este caso podrido o aguado también lo pueden utilizar de preferencia es mucho mejor porque así se acercan mucho más rápido las moscas entonces pues vamos a triturar este plátano lo vamos a realizar o lo vamos a convertir en una papilla completamente en una papilla entonces pues vamos a aplastarlo todo pues bueno amigos ya que está hecha la papilla vamos a agregarle un poquito de vinagre este es con el fin para que las moscas se acerquen un poco más rápido simplemente un poquito y vamos a seguir mezclando hasta que se integre todo esto pues bueno amigos aquí ya está el plátano deshecho ya integramos también el vinagre entonces pues esta es la primera receta es bastante sencilla y vamos a depositarla aquí en este recipiente con cuidado sin tocar las paredes del recipiente va a estar todo lo que es esta papilla en la parte de abajo del vaso y así lo que va lo que va a hacer es que pues la mosca va a empezar a comer y ahí mismo en la papilla va a empezar a depositar lo que son sus huevos o sus larvas y pues esa es la primera papilla la otra papilla que vamos a realizar es básicamente lo mismo plátano pero en este caso vamos a ocupar lo que es la maicena y la levadura la levadura también puedes ocupar dos tipos de levaduras la que es recomendable pues es levadura viva levadura fresca pero pues en este caso no conseguimos así que pues vamos a utilizar levadura en polvo y lo mismo el mismo procedimiento vamos a aplastar este plátano hasta convertir o a realizar una papilla pues bueno amigos ya que está hecha la papilla o ya que licuamos bien o gastamos bien todo el plátano vamos a agregarle lo que es la maicena y vamos a agregarle también un poquito de levadura y vamos a seguirle mezclando esto también lo pueden usar o lo pueden hacer con la licuadora ahorita pues yo normalmente como de costumbre grabo hasta la noche cuando ya todos están durmiendo entonces pues no puedo utilizar la licuadora a altas horas de la noche entonces pues vamos a seguir mezclando mi modo con la mano y vamos a ir agregando conforme vayamos viendo vamos a ir agregando maicena y levadura ya después de que ya veamos que está un poco duro pues vamos a agregarle el vinagre para que de nuevo se aguade un poco y pues bueno amigos ya está esta papilla como se dan cuenta está un poco manejable está más o menos líquida como si fuera papilla para bebé entonces pues ya está lista esta papilla igual vamos a hacer lo mismo a vaciarlo en este recipiente con cuidado de que no te toque las paredes del recipiente toda la papilla va a permanecer en la parte de abajo entonces pues con cuidado de que no que no toque las paredes del vaso entonces pues bueno ya que está lista las dos papillas como se darán cuenta pues aquí nos salió un poquito más porque le echamos la maicena le echamos la levadura y esta pues básicamente es plátano pues con el vinagre el vinagre pueden utilizar vinagre blanco o vinagre de manzana y ahorita vamos a realizar una abertura en la tapa vamos a hacer un pequeño círculo en la tapa para poder meter lo que es esta malla como les comento ahorita vamos a dejarlo así para que empiece o atraiga las moscas con todo lo que ya se está en este caso que le aventamos el vinagre que ellas piensen que ya se está descomponiendo entonces pues vamos a dejarlo así destapado en lo que van llegando las moscas van poniendo sus larvas entonces pues vamos a dejarlo así en lo mientras ahorita vamos como les comento a realizar la abertura de las tapas también lo que vamos a realizar con las bolsas es que vamos a recortar y vamos a hacer unas pequeñas tiritas y eso es con el fin de que las moscas puedan reposar en la bolsa como les comento pueden utilizar bolsa pueden utilizar este lo que son también pequeñas virutas de de la madera pueden utilizar diferentes cosas también pueden utilizar rafia para que pues las moscas puedan reposar ahí entonces pues vamos a recortar esto y las tapas y las tapas y las tapas de la madera Gracias por ver el video. Pues bueno amigos ya cortamos las bolsas, ya también cortamos las tapas, así es como quedó, esto es como les repito con el fin de que las moscas puedan descansar un poco y no estén siempre en contacto con lo que es la papilla. Con los dos hicimos lo mismo, las bolsas, un poco más práctico y ya también cortamos las tapas y también ya cortamos lo que es este tipo pellón. Como les comento estos vasos hay que dejarlos así al interperie o en este caso ya sea en su cuarto o en su cocina y ya solidas las moscas van a llegar. Normalmente tengo entendido que las moscas pues tienen muy buen olfato entonces pues básicamente todo lo que ya está a punto de echarse a perder o todo lo que ya está en este caso madurando pues es ahí donde entran las moscas y depositan sus huevos. Entonces pues ya cuando ustedes vean que ya están ahí moscas que ya vean que están aquí en la papilla, normalmente las larvas las depositan en la papilla y ya de ahí van saliendo todo lo que son las mosquitas. Entonces pues ya cuando ustedes vean que están constantemente las moscas ahí es cuando ya tienen que pasar a este segundo paso. Aquí pues simplemente ponen la malla o lo que vayan a poner y lo tapan. Y así es como ya queda este pequeño cultivo de la mosca. Traten de que aquí siempre quede más estirado que puedan para que pues tengan una buena respiración. Y así este es el paso final que ya van a tener ustedes cuando ya vean que las moscas ya están o ya tienen un poco de larva. Es cuando ya ustedes van a tapar y así ya se va haciendo constantemente los moscas de la fruta. Entonces pues este paso recuerden que ya está hasta el final para que pues tengamos nuestros pequeños cultivos de mosca drosofila. Y pues hasta aquí ha llegado este video amigos. Bueno amigos hasta aquí ha llegado este video. Normalmente el pequeño cultivo que acabamos de hacer es la mosca drosofila o mosca de la fruta. Tarda más o menos entre unos tres días a una semana en que se vayan acercando a las moscas y que vayan poniendo sus larvas. Y pues básicamente estos cultivos son rápidos, son sencillos de este tipo de especie de mosca. Y pues si más o menos le atribuyo una semanita, tres días a que pongan sus huevos o sus larvas y se empiecen a crear así constantemente, se vayan desarrollando. Y pues bueno amigos hasta aquí ha llegado este video. Ya saben que hacer, si les gustó no olviden suscribirse, denle like, activen la campanita para que no se pierda ninguno de los videos que voy a estar subiendo. Y nos vemos en un próximo video. Que hizo mucho, bye. Chau. 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 Chau.